Aquí vamos Llegan donde tienen el otro 9 balazos le tiré al venado Ahí le estaba diciendo Este... Mario tiró como unos 10 balazos Hay 18 cascajos ahí Que primo? Te cagantes hijo Dale un bicho abrazo wey Hijo de la guerra bicho y primo Si cabrón Trabajos de que uno le pone Ya después no tienes que cerrar Te ayuda a cargar? Ahí está el animalito De las piedras esas de arriba Ahí está el árbol que se ve de arriba Si es este wey? No wey No Aquel wey bajaron para abajo No wey No wey No wey este no wey Entonces aquel ha de ir trabado Hay que ir a buscarlo Y un caballito Pues a donde mismo con estas No este wey Este wey aquí estaba en la joya No Este wey aquí estaba y lo sacaron las hembras cuando bajaron Bajó más una No ya estaban dos allá arriba en las piedras No querían bajar Ya habías matado esto y no quería la wey Estaba arriba, estaba entre tu y yo No, de este lado de acá No, porque aquí es que bajo una Bajo una primero Y luego bajo este Y en dos minutos que nos vamos a tener Ajá Y fue cuando corrí para arriba para el filito Pero no ya no alcance a ver nada No wey Pero dice que venían, era faldeando así Como que estaban ahí en la... Ahí en las peñizcal Yo las traía de arriba Y ahí se quedaron en el peñizcal Yo estos animales los de Bicet También que venían bajando Y ahí se quedaron Por ahí se quedaron a media falda Ya no siguieron Wey entonces el otro El otro El otro se nos quedó para abajo Pero para donde le di a wey Para allá Para la joya para allá Sí porque Para allá venía No, no Ellos estaban en la joya de para acá Este para acá Ellos estaban aquí en el agua Entonces ese bajó para allá Para allá Por eso Yo estuve cuidando a donde estaba ahí para abajo ¿Qué es eso? César estaba allí Es que ahí venía Don Ángel Y yo venía al otro lado Este wey me agarró Y yo por eso Me hicieron regresar de aquí Me hicieron regresar de allá Como seamos A la verga Ok Ahorita este quiere Atención Atención